Esta semana he conseguido por fin mi primer sueldo y bueno, de lo esperado se me han quitado el 60% porque resulta que cuando tengo que hacer la revisión médica, esta la va a pagar la empresa pero me la han cargado a mí en el primer sueldo. ¿Por qué? Porque básicamente la gente lo que hacía era irse al KFC, empezar a trabajar y el primer mes conseguir la revisión médica de manera gratuita, el libro médico de manera gratuita, conseguir su primer sueldo e irse. Y con esto pues la empresa terminaba perdiendo dinero, perdiendo dinero. Bueno, la gente se aprovechaba de la empresa y pues han terminado cambiando la política. Por tanto me han quitado el 60% de mi sueldo, me han cobrado la revisión médica con el argumento, con este argumento y diciéndome que bueno, que se me compensan en el futuro. Es decir, en futuros sueldos pues se me irá añadiendo la revisión médica. En aproximadamente seis meses creo que ya recuperaré todo. Y la verdad que un poco me fastidia, ¿no? Porque he estado haciendo números y desgraciadamente los sueldos es muy malo, el sueldo es muy bajo, mucho más bajo de lo esperado. Y para una persona que lo que busca es salir de una situación económica fastidiada mientras ayuda a su familia a crecer y a estar en una situación cómoda, la verdad que no es suficiente. Cualquier persona que trabaje aquí en un KFC como trabajo único no va a tener suficiente para subsistir de una manera más o menos decente. Yo por suerte tengo las clases de español, estoy consiguiendo nuevos estudiantes. Gracias a Dios tengo dos estudiantes que son muy buenos, que han, no solo como estudiantes son buenos, sino como personas. Y han decidido pagarme más por las clases porque han visto mis vídeos y han entendido mi situación y voluntariamente han decidido pues pagarme un poquito más por las clases. Cosa que agradezco muchísimo y cosa que me está ayudando enormemente. El 75% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito. Así que por favor, suscríbete, dale a like si te gusta el contenido y coméntame qué te gustaría saber más de Rusia. Y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Pero el tema es que cualquier persona que trabaje en un KFC no tiene suficiente. No va a tener suficiente para vivir nunca. De hecho, mi pareja trabajó en el KFC y según tengo entendido, antes se cobraba incluso más que ahora. Y no eran tan estrictos con según qué cosas. Por lo tanto, trabajaré los seis meses para recuperar mis 6.000 rublos que me han quitado, que son unos 60 euros del sueldo, que a mí me valen mucho, sobre todo porque tengo que pagar ahora impuestos del año pasado, tengo que viajar a Moscú para renovar el pasaporte y más movidas. Y es un dinero que me hace falta urgentemente. Me hacen falta unos 50.000 rublos, que al cambio vienen siendo unos 500 euros, para poder hacer el viajar a Moscú, hacer la renovación del pasaporte. También tengo que pagar los impuestos, que son unos 250 euros de impuestos del año pasado, que son los menos que se puede pagar de impuestos. y básicamente, pues, al quitarme estos 6.000 rublos, estos 60 euros, pues me toca un poco los planes y me obliga a reinventarme. Y he descubierto que sí hay una compañía, de la que hablaremos en un vídeo, porque creo que quiero hacer vídeos hablando de compañías rusas que emulan compañías que nosotros conocemos del resto de Europa, del resto del mundo, o que incluso las mejoran, o en algunos casos pueden mejorar bastante y son interesantes en cómo funciona. El tema empresarial, de emprendeduría, etc., siempre es algo que me ha gustado. Entonces me gustaría poder hablar de esto en mis vídeos y mezclar un poco de cómo es la vida en Rusia con la emprendeduría y cómo son los negocios aquí en Rusia. Y esta compañía se llama Samocat, que Samocat, si lo traducimos, es literalmente la patineta esta que tiene, que te la agarras con la mano y es como un monopatín, pero que tiene un manubrio para poder caminar, etc. El caso es que en esta compañía necesitan repartidores, el sueldo es más alto que en el KFC y en un principio era mi primera opción ser la de repartidor, por eso me compré la bicicleta pensando que podía ser repartidor y al final me pegué el palo. Así que mañana, si no me equivoco, mañana lunes, estoy grabando esto un domingo, lo que voy a hacer es grabar, llamar, perdón, lo que haré es llamar a esta compañía de manera que enterarme si voy a poder trabajar con ellos y si puedo trabajar con ellos, pues al ser también un horario libre como el del KFC, bastante... puedo elegir horarios, etc. Lo que haré es combinar KFC con el Samocat hasta recuperar mi dinero del libro médico, de mi primer sueldo que me han quitado y luego, si eso, pues iré solo a Samocat. Ya veremos. Por otro lado, pues en la segunda semana de trabajo tuve, pues, una lesión de espalda, se me fastidió, se me pinzó un nervio y por ello, pues, básicamente he estado con unos dolores terribles y aún así trabajé, terminé de trabajar esa segunda semana, trabajé la tercera semana con los dolores de espalda porque, como ya digo, soy una persona en la que no se le caen los anillos y me... y coño, hay que trabajar, hay que conseguir dinerito, pues, para bajar las cosas y salir del pozo en el que estamos metidos. Y debido al dolor de espalda he tenido que ir al médico y es... debo decir que es la primera vez que voy al médico en ocho años, casi ocho años, que llevo viviendo en Rusia. Es decir, nunca, a pesar de que alguna vez habré cogido algún catarrito o algo así, nunca he utilizado los servicios sanitarios rusos, más que para hacerme la revisión médica, que, bueno, como ya digo, era obligatoria para poder trabajar y que no la cubre el Estado, sino que la cubre, pues, precisamente, la empresa en la que vas a trabajar. Y es por esto que me he cogido, pues, la primera vaca laboral que me he cogido en mi vida y, por desgracia, no es remunerada. Es decir, nadie me va a compensar los días estos que no estoy trabajando. Ya que, bueno, debido al... El médico me dijo que tenía que reposar, me tengo que tomar unos medicamentos, unas inyecciones cada día durante aproximadamente dos semanas, son diez, doce días los que tengo que hacerlo, a ver si mejoro. Y mañana lunes, cuando ustedes estarán viendo este vídeo, yo ya habré estado en el médico, ya me habrán dicho si me dan el alta o sigo de baja, que lo más probable es que siga de baja porque la espalda me sigue molestando cuando hago ciertos esfuerzos que son necesarios en mi puesto de trabajo. Pues, veremos a ver si puedo volver a trabajar porque, como digo, no me van a pagar nada estos días y es una pérdida de sueldo importante. Aunque sea un sueldo pequeño, es un sueldo que se necesita. Y esperemos que mañana, cuando llame también a Samokat, también me digan, oye, pues sí, puedes trabajar porque mi bicicleta se está muriendo del asco en el balcón y tengo muchas ganas de utilizarla y utilizarla algo que, bueno, que me reporte un beneficio económico. Por otro lado, pues, como ya he dicho, era la primera vez que estaba en un centro sanitario de manera necesaria por mi salud y la experiencia no ha sido demasiado buena. Es un sitio en el que solo puedes ir. El sitio al que he ido es básicamente un ambulatorio al que tienes que ir siempre con cita previa. Y si vas sin cita previa, te va a tocar esperar mucho. De hecho, me tuve que esperar aproximadamente dos horas para ser atendido. Y alguna persona puede decirme, bueno, dos horas no es tanto. Bueno, no sé si es tanto o no, porque en España yo siempre me... Yo siempre tuve un seguro privado en el que yo iba a urgencias cuando lo necesitaba y en apenas cinco o diez minutos ya estaban revisándome, atendiéndome y haciéndome todo. Y aquí he tenido que llegar, he tenido que rellenar unos documentos, unos papeles, para que me registren en el sistema sanitario, porque como nunca lo he utilizado, tenían que registrarme en el sistema sanitario. Y como no estoy registrado en el sistema sanitario, no me pueden dar cita y no sé cuánto. Pero al yo haber ido también en ese mismo centro por la parte de sin cita previa, esta gente, esta doctora, que por cierto, muy mala hostia, muy antipática, me imagino que no es todo el mundo igual, evidentemente, pero esta, pues me tocó la antipática de turno. Y bueno, ella pues me dio una cita para un doctor que es en otro centro médico cerca de este ambulatorio, como digo. Por tanto, mañana, 26 de febrero de 2024, tendré que ir al médico, iré con mi pareja para que me ayude con el tema de las traducciones, porque hay muchos tecnicismos y mierdas así que yo no voy a entender. Entonces, mi pareja me ayuda a simplificarlo todo. Así que, bueno, creo que esto es todo. Creo que no se me olvida nada. Y muchísimas gracias por verlo. Sin más, un saludo. Y nos vemos el próximo lunes. Como siempre, besitos desde Siberia. Chao.